Una compañía china se postula a comprar el aeropuerto central de Ciudad Real, ubicado en la Comunidad Autónoma Española de Castilla-La Mancha, mediante concurso de acreedores por solo 10.000 euros. Es una cantidad muy por debajo del precio de salida, 40 millones de euros, o muy irrisorio si se compara con los 450 millones de euros que costó construirlo. El grupo chino Zanen International, dedicado a inversiones en proyectos de infraestructura, ha presentado este viernes una oferta por 10.000 euros a través de una subasta pública para adquirir el aeropuerto central de Ciudad Real, el primero de iniciativa privada construido en España, informa el Confidencial. La oferta no quiere decir que la compra esté cerrada, al ser inferior del 70% de la tasación, es decir, menos de 28 millones de euros. Ahora se abre un plazo de 20 días hábiles, hasta mediados del mes de septiembre, para que otro postor pueda presentar una oferta de compra superior. Según un comunicado de la empresa, la compañía planea invertir en el desarrollo del aeropuerto entre 60 y 100 millones de euros. Además, su objetivo principal consiste en convertir el aeropuerto en un nudo de comunicación entre empresas chinas y Europa. Zanen International, una mercantil lanzada en Madrid en marzo de 2015 con solo 4.000 euros de capital, fue la única empresa que pujó para adquirir el aeropuerto. Esto se debe a que dicho aeropuerto, el primero internacional privado de España, permanece cerrado desde el año 2012 a causa de su baja rentabilidad y falta de inversión.